La semana pasada la provincia entregó las boletas de pago correspondientes al 25% de aquellas personas que van a hacer la entrega, eso referido al predio provincial. Con respecto al predio municipal, nosotros hemos recibido hasta el 31 de agosto todo lo que es la forma de pago que le propuso el municipio a las familias. Recordemos que eran tres formas de pago posibles, una de contado, la otra con la entrega del 25% y el saldo en 60 cuotas y la tercera opción sin entregas y financiar todo 60 cuotas. Bueno, todas las familias tuvieron tiempo hasta el 31 de agosto. Posterior a eso, la elección de la forma de pago, se están elaborando los boletos de compriventa con miras a en el mes de diciembre, seguramente en la segunda quincena del mes de diciembre, poder entregar esos boletos de compriventa y también dar posesión a cada una de las familias correspondientes a la primera etapa de los terrenos. La posesión significa porque van a estar las obras de infraestructura terminadas y a partir de ahí van a poder disponer del terreno. Y en el lugar vamos a hacer el acto, en donde le vamos a entregar el boleto de compriventa y marcarle y decirle, obviamente identificado, cuál es su lote, digamos, específicamente para que cada uno lo vea ahí. Y a partir de ahí, bueno, ya puede seguramente seguir soñando con la casa propia, con el plano y después la ejecución de la vivienda, que es en definitiva el objetivo que presigue la operatoria, poder facilitar el acceso a un lote con miras a que después cada uno en diferentes mecanismos o formas se pueda construir la casa. De lo que corresponde al loteo municipal, hay 33 familias que dentro de ese periodo donde tenían que elegir la forma de pago, a través de nota solicitaron que se considere su situación especial, para lo cual, bueno, a esas 33 familias se la visitó una por una, se le hizo un informe socioeconómico, se charló con cada una de las familias y lo que va a suceder como paso siguiente es una comisión especial, va a evaluar cada una de esas solicitudes. Cuando hablamos de una comisión especial, es una comisión especial de pago en la cual integran personal del Ejecutivo y también del Legislativo, dos concejales, va a evaluar cada uno de los casos y ahí va a determinar si es procedente o no el pedido de mayor plazo en virtud de la situación que presenta cada una de las familias. Así que, bueno, son 33 casos de un total de 190 que optaron por forma de pago, así que, bueno, una vez que se haga este trámite, después también se elaboran los lotes de compra y venta y van a tener también la posibilidad, junto con el resto de la familia, de tener su lote en diciembre. Mirá, en realidad, cuando se decide la firma del convenio entre el Intendente Luis Castelano y el Gobierno de la provincia en su momento, lo vimos como una buena posibilidad. Es una línea que ya el Intendente Luis Castelano nos había marcado para poder trabajar junto con el Instituto Municipal de la Vivienda, es decir, nosotros ya habíamos desarrollado anteriormente loteos, urbanizaciones, en la cual habíamos adjudicado en el barrio Mora entre el año 2010 y 2012, 383 lotes. Así que no es, digamos, siguiendo con la misma línea, pero está teniendo esta vez la posibilidad de un convenio marco con la provincia y conseguir un financiamiento para la ejecución de las obras de la infraestructura. Es un préstamo que le hizo la provincia al municipio, en la cual el municipio tiene que pagar y retornar. Por eso es importante, digamos, también el pago de las cuotas después de cada uno de los beneficiarios de lotes, porque eso va a formar parte del pago del préstamo que tomó el municipio.